Detrás de esta ánfora hay una nueva OMPE OMPE, elecciones limpias para un país nuevo Tantas horas sin dormir, creo que voy a morir 24 horas al día quiero vivir En el país, los peruanos y peruanas de distintas edades estamos acostumbrándonos a elegir democráticamente a los líderes, dirigentes y autoridades Cada vez que hay una elección, estamos haciendo Perú A tu lado me siento ya descansar Mas mi amor perdóname El Ministerio de Educación La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE Y la ONG Acción por los Niños Unieron esfuerzos para concretar los municipios escolares El programa de municipios escolares se inicia en el año 1996 La primera experiencia piloto involucró a 200 centros educativos de Lima y provincias En el año 1998 se amplió la cobertura de atención a más de 2.000 centros educativos Y en 1999 las actividades se ampliaron a 3.000 colegios Actualmente participan de este programa cerca de 3 millones de alumnos El proyecto fue pensado como un espacio fundamental Donde el niño pudiera formarse como ciudadano Con intereses y actividades que beneficien a su comunidad Igual que en cualquier elección de los adultos Los niños cumplieron con todos los requisitos Para tener un proceso limpio y democrático Se organizaron en listas Armaron un plan de trabajo Debatieron e hicieron campaña Ganando simpatizantes y definiendo oposiciones Propuestas de candidatos a alcaldes escolares Tenemos propuestas en deportes Pensamos implementar el departamento de educación física Alquilar la cancha deportiva Mejorar los ambientes Zonas verdes dentro de nuestro colegio Pintar las tribunas Que la hora de recreo hay música Una buena alimentación para todos los alumnos Mejorar el día huerto Una conversación más constante con una psicóloga Internet en la biblioteca Hacer paseos Yo propongo chocolatada Arreglar lo que son las carpetas Incentivar más el deporte Tener botiquín en mi salón Crear talleres de talento Una granja de pollitos sacales a la vuelta Más apoyo a las chicas para que se sientan seguras Aprender también la sala de costura También columbios para el inicial Que haya más recreo Mientras esto ocurría con los pequeños La logística y la capacitación de los responsables De llevar adelante la consulta Marchaba viento en popa El primer paso fue la diagramación, confección E impresión del material electoral Además, apoyada en la red de oficinas descentralizadas De procesos electorales Que preparaban la consulta de revocatoria La OMPE Ofreció capacitación a representantes del comité electoral Y miembros de mesa Entregó ámforas Lapiceros Tinta indeleble Tampones Cédulas de sufragio Y cartillas de miembros de mesa Asimismo La Gerencia de Formación Y Capacitación Electoral Monitoreó y observó el proceso De este modo Todo quedó a punto Para el día de las elecciones Los alumnos ejercieron su derecho al voto Para elegir a las autoridades Que habrían de representarlos Durante un año En sus centros de estudio Comprometiéndose además A participar activamente En la vida pública En las elecciones del 21 de noviembre del 2001 Participaron cerca de 3 millones de estudiantes Eligiendo un total De 6.514 municipios escolares A nivel nacional El éxito de un alcalde Está en hacer participar A la comunidad En los objetivos Que ustedes tienen trazados Los municipios escolares Han demostrado ser una magnífica manera De formar a los niños y los jóvenes En la cultura Y en la práctica de la democracia Esta práctica De elegir municipios escolares Está a partir de una acción concreta Enseñándole a los estudiantes El valor de elegir Al desarrollo Al fomento De su ciudadanía Que aporte Al desarrollo De la democracia En nuestro país Y a la promoción De valores Municipios escolares Son pues Una magnífica manera De formar A los niños Y jóvenes En la cultura Y en la práctica De la democracia Participativa OMPE Tiene la gran satisfacción De contribuir A estas iniciativas Convencida De la necesidad De arraigar Los valores Participativos De la democracia En los ciudadanos Desde que son niños Solo así Construiremos El Perú Que todos soñamos Estos pequeños Gigantes Son el mejor incentivo ¡Sí, juro! Como dijo mi abuela Fue el que no corre Vuela Y en el planeta Solo tantos ¿Y cómo pueden ser tantos? En la escuela Nos enseñan A memorizar A fecha de batalla ¿Y cómo pueden ser tantos? 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 Todos somos iguales Son el que hace las guerras Ni capaz se esconderán El que ama la violencia Al que no tiene conciencia ¡Sí, juro!